Hola, en este octavo ejemplo, como dije, voy a hablar de las estructuras Unión y Strut. Estas estructuras DC permiten, en su combinación, almacenar varios datos de forma muy cómoda. En este caso, lo que se pretende es encender el color del LED, el LED RGB, en el color que se ha escrito en las memorias EPRON. Es decir, esta vez no es el microcontrolador con un switchcase que dice, vale, leo este ID, pues enciendo este color. No. Esta vez, cada llave tiene en la memoria EPRON, tiene la configuración exacta de los tres colores que tiene el LED. Es decir, el rojo, por ejemplo, pues tiene que, que el rojo tiene de valor 255, el verde 0 y el azul 0. El azul tendrá, de rojo y verde tendrá 0 como valor, pero azul tendrá 255. Y el resto, pues las combinaciones que hacen falta. Es decir, cada llavero almacena en qué color se tiene que acender el LED. Luego, a la hora de la verdad, cuando lo leemos, no hay diferencia, pero el código sí que es bastante diferente. Entonces, si acercamos la llave amarilla, se enciende amarillo. Si ponemos, el verde se enciende verde, rojo se guarda rojo, con el azul se enciende azul. Con el blanco se enciende blanca y con el gris se apaga. Como vemos, el comportamiento es idéntico a uno de los vídeos que había hecho ya antes. Sin embargo, el código es, como digo, muy diferente. Y es que ahora, este es el ejemplo de escritura. Ahora, en el ejemplo de escritura, tengo la estructura unión, que en su interior tiene una estructura llamada datos, con tres variables byte, rojo, verde y azul, que almacenan el color de 0 a 255, la tonalidad de cada color, para encender el LED en el color correspondiente. Entonces, cuando se lee un dispositivo, en la estructura RGB, que está definida arriba, aquí, en la estructura RGB, se le dice RGB, que es la estructura unión, color, color, que es la estructura struct, y rojo, que es la variable byte, que tiene en su interior, pues le ponemos valor 0. La verde 255 y la azul 0. Así grabamos la configuración en cada llavero, pues uno a uno. Una vez grabado el Lima, este es para Lima, para el color Lima Limón, pues la comentamos, les comentamos lo siguiente y grabamos lo siguiente. Así, uno a una. Luego, este es el ejemplo ya de lectura. El ejemplo de lectura también necesita las dos estructuras definidas allí. También tenemos nuestra variable de tipo unión. Y en la parte inferior, lo que hacemos... A ver, que no he bajado... Ahí. Se lee el dispositivo. Se intenta leer... Bueno, se intenta no, se lee de la memoria. Tantos bytes como tenga el tamaño... A ver cómo explico esto. Esto, decimos que RGB es la estructura unión, y B es una variable que tiene en su interior que indica... A ver... Una variable de tipo byte... No, un array de bytes de tamaño igual a la estructura de datos strut. Si estos son tres bytes, tres variables byte, pues esto será un array de tres bytes. Vale. Entonces lo que hacemos en la parte inferior, en React iMemory, es decirle que lea tres bytes y que los guarde en ese array de bytes, de esa estructura. Una vez leído, si la lectura ha sido correcta, solo hay que decirle que con AnalogWrite, que el led rojo escriba esta tonalidad, de 0 a 255. El led verde verde, verde, y el azul ley azul. Entonces, con esto, ya hemos leído toda la información y ya, pues, el led se entiende el color que corresponda. Realmente esto solo es un ejemplo, no es muy útil, pero es muy didáctico. Y lo que se pretende para... En el uso práctico, es usar estas mismas estructuras modificadas según hagan falta. No hace falta poner una variable byte. Podría ser una variable byte, o duble, o temperatura, o humedad... Se podrían almacenar muchos datos en la memoria. O podría ser una variable que fuera una clave RSA de cifrado, y que los datos fueran cifrados de alguna forma. No sé, es todo ya al gusto del consumidor. Esto solo pretende ser un ejemplo para poder empezar. Y con esto, seguramente ya sea hasta el último vídeo, y espero que os haya gustado todo. Y si eso, pues, agradezco que lo compartáis. Muy buenas, hasta luego.